El señor De Soto, ¿no? De Soto, el día de hoy en una entrevista con Nicolás Lúcar, también ha dicho que va a apoyar a Keiko Fujimori, que va a votar, que va a votar por Keiko Fujimori. El que estaba así, como una persona que no se decidía, que no se sabía si era por Pedro Castillo, de Sojano Margaritas, ¿no? De Soto no sabía si iba por Castillo, si iba por Keiko Fujimori. Y ya hoy día por fin dijo que iba por Keiko Fujimori, que votaría por Keiko Fujimori. Y entonces, inmediatamente, Jorge Paredes Terry dijo, ahora más que nunca la unidad del pueblo es vital. Se destapó la madriguera fujimorista, Hernando De Soto, anuncia que apoyará a Keiko Fujimori, viajará a los Estados Unidos a pedir su intervención. Quiere una invasión de los marines norteamericanos, quiere sangre. Dios mío, por el amor de Dios, tanto es así. Jorge Luis Paredes Terry es miembro del Pacto Social, ¿no? Es el dirigente del Pacto Social. Y nosotros sabemos, por supuesto, que ha sido integrante de Avanza País, que andaba también de arriba para abajo con Hernando De Soto. Y lo tenemos, por supuesto, enlazado ahora mismo con EligeBien aquí en Exitosa Perú. Bienvenido, señor Paredes Terry. Gracias, Karina, por la oportunidad. ¿Cómo es esto que nos invadan los marines? ¿Quiere sangre? Hoy día el señor De Soto ha dicho, ya burlándose de usted totalmente, dice que bienvenido, que vengas Rambo, que venga Terminator, que quiere ver el espectáculo de Hollywood. Aquí se ha reído a carcajada limpia con Nicolás Lucar porque ya no comprende sus alucinaciones. Bueno, en primer término, hay que agradecer que se vivió el Fustán, ¿no? O sea, se sabe cuál era su posición desde el inicio, ¿no? Yo lo dije, y yo lo dije, y ahora me dan la razón de que todo estaba planificado para que se vayan con Keiko Fujimori. Y eso ya estaba. O sea, sinceramente, es un tema que si yo, cuando intervine, en su momento, ya eso era ya cosa cantada, lo que hizo simplemente fue una pantomima, pues, de visitar a Pedro Casillas y buscar reunirse. Era un tema ya solamente para la platea, ¿no? Pero ahora ya se vio, pues, o sea, su verdadera intención, ¿no? Es formar un gran frente con Keiko Fujimori. O sea, el Fujimonte sí mismo en un gran frente contra el pueblo, ¿no? Mi post ha sido revelador porque, en realidad, si tú ves la entrevista de anoche en C-Medias Tintas de Hernando de Soto, él dice clarísimo que se va a ir a los Estados Unidos a conversar con John Biden para alertarlo y para ver qué estrategia se arma, en el caso de Pedro Castillo, se ha elegido candidato, perdón, se ha elegido presidente, ¿no? Y va a llevar a Miyashiro y va a llevar a Williams, ¿no? Dos generales, o sea, y esto no es de ahora. En un momento, Hernando de Soto me dijo que había planificado invadir Perú en los 90, si alguna cosa pasaba en contra de Fujimori. O sea, su afán intervencionista, proimperialista, no es de ahora. Ya lo tiene ya trabajando hace mucho tiempo. O sea, no le importa al señor que el país use la democracia para que ingrese un presidente como Pedro Castillo y al minuto ya están llamando a las fuerzas extranjeras para que invadan un país, o sea, un país democrático, un país soberano, ¿no? Eso es lo grave. Señor Paredes Terry, pero sin embargo usted salió con él. Usted me ha dicho que usted sabía que no era la primera vez que ya se lo había contado esta persona a la cual usted nos está diciendo y describiendo que es un monstruo, que no le interesa en realidad convertir casi casi en una colonia de los Estados Unidos a nuestro país, al Perú, pero usted estaba bien sentadito al costado de él dándole toda su ayuda y no tuvo ningún reparo de acompañarlo toda la campaña hasta el día de las elecciones. Bien, cuando yo acompaño a Hernando, acompañamos con un pacto, que era un tema de caballeros, porque en realidad yo veía que él podría ser presidente y siendo presidente podría ayudar al sector que yo represento, con el cual trabajo, y eso era todo. Yo nunca me escumé a su línea política, ideológica, ni comercial en absoluto. Pero lo iba a ayudar a llegar al poder sabiendo que él iba a invadir el Perú, que iba a traer a los marines, que iba a hablar con Biden. No lo comprendo. Claro, eso lo he dicho ahora. O sea, se le ve el fútbol al señor. O sea, ya en segunda vuelta hay que tomar decisiones. En segunda vuelta yo no voy a ir como, digamos, el furgón de cola de Hernando de Soto con Keiko Fujimori. Es en absoluto. En segunda vuelta hay dos candidatos. Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Yo me opto por Pedro Castillo porque, digamos, encarna lo que el pueblo quiere. Encarna las aspiraciones esperadas durante 35 años. No nos trate de confundir, porque usted lo que nos acaba de decir es que ya le había dicho en primera vuelta en alguna conversación que en los 90, cuando estuvo Fujimori, ya le había dicho que él tenía estos contactos para traer, que parece de verdad de película de Hollywood. O él, que se la cree demasiado, o usted que... Lo que yo estoy narrando, Karina, lo que yo estoy narrando es que lo que me dijo Hernando en un momento es que si pasaba algo con Fujimori en los 90, o sea, ellos estaban planificando eso, que si había, pues, si el pueblo se levantaba, si no sé, si había, pues, una toma del poder por los comunistas, por la izquierda, ellos ya tenían un plan para invadir el Perú. O sea, eso me dijo. Ah, lo digo, caramba. Eso fue una anécdota que yo estoy contando ahora. Y usted sabiendo eso, lo acompañaba. Respecto a lo que he dicho anoche, ¿no? Y usted sabiendo eso, lo acompañaba. Pero estamos hablando del año 90, de una anécdota que él me contó, y ahora que lo veo, que lo veo orondo en una reunión, tratando de decirle al país que se va a ir a Estados Unidos, que va a ir a conversar con Biden, con la Cámara de Representantes, a traer toda la fuerza y intervenir en un país soberano, pues, hay que decir la verdad, ¿no? O sea, que se vaya a Estados Unidos y no regrese, que se vaya... Señor... Karina, Karina, permíteme, que se vaya con Vargas Llosa y que se encame con Vargas Llosa y que se queden por allá, que no lo necesitamos acá. El Perú va a elegir a un presidente digno y ellos no van a impedir eso, en absoluto. Ya sé, pero ¿por qué encamar? ¿Por qué bajar el nivel de nuestra conversación a tal punto? ¿Por qué? Hay que mantener un nivel... Son términos que se usan y... A mí no me gusta. ...lo que utilizan los políticos tradicionales. Estamos hablando de cosas concretas. Yo no soy política tradicional y hay que respetar a mi público. Si el señor cree, llamando a una fuerza extranjera, Karina, si el señor cree que llamando a una fuerza extranjera, que llamando a un país extranjero, va a impedir que el país se pronuncie, que el país ponga a Pedro Casillas como presidente, se equivoque el señor. Los Estados Unidos, ni Francia, ni China van a intervenir en el Perú. Que se deje de alucinar. El Perú es democrático, es soberano, y va a elegir a Pedro Casillas como presidente. Le gusta y no le gusta el señor. Así es simple. Pero ahí está usted. Usted mismo está diciendo que se deje de alucinar. Usted lo acompañaba cuando todavía estaba en el debate. ¿Se acuerda que todo el mundo dijo que este señor tiene el complejo de Adán? Mira, Karina, y yo estoy hablando por las declaraciones de anoche y la primera vuelta fue una etapa que pasó. Pero lamentablemente no se conocía a profundidad sus lazos del entorno de Hernando. Yo he dicho que se destacó la madriguera fujimorista. Porque todo el mundo, los cinco congresistas que han sido elegidos para ser neutrales, ahora son fujimoristas. Toda la plancha de la gobernadora es fujimorista. Él asume que el pacto social es fujimorista. Y ya puede ser a cualquier enerva. O sea, el señor ni siquiera ha conseguido un solo gremio. Ya se cree que puede mandar a todos para que vayan atrás de Keiko Fujimori y la mafia fujimontesinista. Una última consulta. Y ahora el que se va de los Estados Unidos dice al querer impedir que Pedro Castillo sea presidente. ¿Quién es él? ¿Usted está con Pedro Castillo? ¿Pedro Castillo ya lo aceptó? ¿O usted es gente de Serrón? ¿Y está con la mafia de Serrón? No, no. Yo no estoy con ninguna mafia, Karina. Y si tú puedes buscar mis antecedentes, te lo paso ahorita mismo. Pero... Mis antecedentes penales judiciales. No tengo ningún tipo de relación con ningún tipo de mafia. ¿Pero no está usted al costado ahí del Movades? Yo soy digno. Como peruano estoy hablando. Estoy hablando como peruano. Estoy hablando como coordinador del pacto social. Dígame. Y como tal, te digo clarísimo. ¿Con quién conversa usted? No vamos a permitir una intervención norteamericana, ni en China, ni en ruta en el Perú. ¿Con quién conversa usted? ¿Con Castillo o con Serrón? Estamos conversando con todo el equipo. Con todo el equipo. Pero yo no estoy dirigiendo la campaña. Estoy hablando como persona digna. Yo estoy hablando como ciudadano peruano. Dígame, por favor. Basta intervencionismos. Basta que traigamos a las fuerzas extranjeras. No hemos... No han traído a nadie todavía. Nadie ha traído a nadie. Dígame. ¿Con quién habla usted? ¿Con Serrón o con Castillo? Nosotros hablamos con un comité que está cargado de la campaña. Nombre. Un comité. Nombre. Nombre, por favor. Está Roger Nájar, está Dina Boluarte, la vicepresidenta. Bueno, son gente muy entendida en la materia con quien estamos conversando. Pero, o sea, yo te digo, te estoy hablando a título personal, como un ciudadano. No sé. No sé si tú lo defiendes en la soberanía de tu país. O sea, y yo creo que... Señor, pero yo no estoy viendo ninguna intervención, pues. Pero dígame usted en qué momento. Dígame dónde para ir a grabar. Dígame dónde se están metiendo los marines. Dígame. Y yo voy y grabo. Estamos, estamos alertando, estamos alertando. Y ha pasado en otros países, este, este, Karina. Mira, tú mira, tú mira, mira lo que ha hecho Hernando de Soto. Hernando de Soto ha hecho clarísimo que él se va a hablar con Biden y con los y con los norteamericanos y con la con la Cámara de Representantes. Pero qué hacen con el Perú? Qué tiene que meter a los Estados Unidos en una en un proceso democrático, en un país soberano? Usted sabe que yo trabajo con pruebas, ¿no? Entonces, cuando hayan pruebas y yo le daré la razón, pero en este momento no le puedo dar la razón. Le, le, le las declaraciones del señor Hernando de Soto. Te lo voy a pasar ahorita para que lo puedas leer, Karina. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Pero ahí dice, dice que se va a hablar con Biden o no? Dice que se va a hablar con la Cámara de Representantes. ¿Qué hace con el Perú? Y usted no me ha querido responder y él le ha dicho que usted quiere que venga Rambo y Terminator. Y lo ha ridiculizado. Bueno, esperemos, esperemos, esperemos que no, que no sea, pues, este, digamos, usado en los Estados Unidos para una invasión. Si, si gana Castillo, si van a Pedro Castillo, esperemos que no usen, usen elementos extranjeros para poder desestabilizar el Perú como lo han hecho en otros países. Ojo, no vamos a permitirlo eso. Ojalá que, en realidad, si no pasa, que usted en este mismo espacio diga, me equivoqué. Porque, en realidad, esto es poner, de verdad, que al lado de los pelos las cosas, me parece a mí. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Muchas gracias, señor Párez Terri. Gracias, señor Párez Terri.